Soy Ariel López Padilla y para mí ser hombre no es ser macho, un hombre no golpea, un hombre no violenta, un hombre no destruye el núcleo familiar, un hombre construye, un hombre respeta, un hombre ama, aprende cada día a amar a su mujer, amar a sus hijos, amar a sus compañeros, a sus amigos, a su familia y a su sociedad. Estoy en contra de la violencia de la mujer y también estoy en contra de cualquier expresión de violencia. Los invito a la campaña de No Más Violencia contra la Mujer.